En relación a los cuatro inconmensurables, las sesiones han sido organizadas por este programa de cómo desarrollar compasión, ética y sabiduría. Es una hora la sesión de hoy. Tenemos mucha suerte de que sea Robina Korting, que nos va a hablar del activismo compasivo. Hablará 40 minutos y luego tendremos ocasión de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, las podéis poner en el chat. Y si tenemos tiempo, pues Robina. Bueno, entonces Robina ha sido siempre una inspiración para mí. He podido estar con ella en el retiro en Barra de Guigny, en el sur de Francia. Y para mí ha sido una experiencia magnífica. Su energía, su estilo de enseñanzas, vosotros sabéis que es increíble y que tiene un gran impacto. Y tuvo un gran impacto. Entonces, bueno, pues estoy muy contento de la charla de hoy con Robina. ¿Qué pueda darnos? Y dice, vamos a empezar. Vale. Bueno, muchas, muchas gracias. Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Voy a hablar. Voy a intentar hablar lento. Incluso aunque no traductéis. Incluso aunque seáis australianos, sé que es difícil mi ritmo. Entonces voy a intentar ir a un modo lento. Bueno, vamos a estar una hora más o menos hablando de todo esto. Y por supuesto, todos estos consejos que doy vienen del Buda. O sea, como el Buda nos habla de la compasión. Entonces, si hay algo que sea útil, pues está muy bien. Entonces, son consejos y vosotros, bueno, si encontréis que sean útiles, los cogéis. Entonces, el activismo compasivo, antes de ser budista yo era católica y antes era como un poco hippie y también una política radical. Y estaba intensamente involucrada en estos movimientos activistas. Y tenía como, entonces, al principio era entre, o sea, como entre pobres y ricos, luego entre negros y blancos, luego entre hombres y mujeres. Y bueno, ya sea racismo, sexismo o política, no cambia nada. Hablamos de, vemos los diferentes tipos de activismo. ¿Cómo? Ahora que me llamo budista, bueno, pues como en contraposición con comunistas o feministas. ¿Cómo analizamos lo que sería el activismo? Creo que hay una concepción equivocada como que el budismo es algo que no es activista porque tiene que ver con mirar hacia adentro, ser apacible, estar en armonía. Me parece algo muy pasivo, pero realmente si usamos esta analogía que yo uso a menudo, como se hable en el Mahayana, que pues un pájaro necesita dos alas, sabiduría y compasión. Pues el ala de la compasión es de lo que se trata y la política es sobre eso, porque la política es sobre la gente. El ala de la política de la compasión es completamente activista, no tiene por qué llamarse político, pero es cuando uno, pues lo que le lleva a uno a actuar y ayudar a los seres. Entonces, lo que realmente significa ayudar a otros, incluso aunque estés ayudando a una armiga, eso ya es un tipo de activismo, porque se trata de beneficiar a otros seres. Eso es activismo. Se puede llamar política a una cosa u otra, pero el ayudar a otros es ya un activismo. Y ese es el ala de la compasión, el ala del bodhisattva. En el acercamiento budista, los practicantes espirituales avanzados trabajan primero en ellos mismos, hacen su trabajo, eliminan con el ego, desarrollan la sabiduría y tienen un amor y una compasión infinita. Entonces, ellos no necesitan cuerpos, pero debido a su gran compasión hacia los seres, entonces se manifiestan para ayudar a otros. Entonces, nosotros intentamos emular eso. El punto clave es que podemos ver que hay mucha gente atraída al budismo por este ala de la compasión y podemos ver que mucha gente quiere mejorar el mundo y por eso se involucran en el activismo político. Y cómo podemos tener un enfoque budista al respecto. Puedo ver claramente cuando veo en mi propia vida que yo era idealista, veía el sufrimiento en el mundo, quería cambiar el mundo y salía a las diferentes manifestaciones, estaba trabajando para los diferentes grupos y para mejorar el mundo. Pero lo que podía ver, o sea, cuando escuchamos a los activistas hablando es que uno acaba, se quema, se cansa, incluso activistas políticas o, por ejemplo, durante la pandemia los enfermeros, el personal médico estaban realmente exhaustos, llevando hasta extremos de que no podían soportar ese sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos añadir a ese tipo de activismo para que sea estable e intenso? De forma que uno no se queme ni lo abandone. Y aquí juega un papel importante, se habla de la sabiduría. ¿De qué hablamos con lo de la sabiduría? La esencia, como la Maya se decía, dice muy bien, dice, aprendiendo a ser tu propio terapeuta. Ese es el trabajo interno. Si tú quieres ser efectivo, por ejemplo, en horticultura, en la música o en cualquier área de experiencia, si quieres ayudar a que otros sean unos buenos músicos o unos buenos carpinteros, tienes que aprender primero tú y luego les enseñas. Ese es el ala de la sabiduría. se agota, es porque uno se enfada, porque está como muy apegado a ciertas cosas. Entonces, ese trabajo sobre uno mismo es muy importante. Conocer muy bien su propia mente y conocer que ese hambre emocional, respecto a lo que yo quiero, es un estado neurótico de la mente, basado en el ego. Y es la fuente de mucho, mucho dolor. Y los activistas políticos, por ejemplo, los 60-70, por ejemplo, pues eso, yo podía ver el sufrimiento, ya sea cuando era feminista o lo que fuera, yo podía ver los problemas, los podía analizar. Y entonces quería hacer algo. Eso sí está movido por la compasión, pero ¿qué era lo que yo sacaba? Mi enfado. Y básicamente dice, yo sufro debido a aquellos o la gente pobre está sufriendo debido a estos ricos. Hasta cierto punto es algo correcto, pero hay enfado. Y si hay ese enfado, el enfado es la respuesta cuando el apego no encuentra lo que quiere. Y eso es lo que hace que nos agotemos. Es decir, uno puede ver el sufrimiento, tener compasión, pero lo que contamina mi compasión es el enfado o porque mi apego no logra lo que quiero. Y esto es algo muy primordial. Y entonces yo me enfado. Y eso es lo que contamina tu compasión. Y entonces no te lleva a ningún tipo de acción. Simplemente estás enfadado. Si vemos sufrir, entonces te enfadas, pero eso no es correcto. Y por eso siempre menciona Martin Luther King. Era un activista increíble. Nunca abandonó, pero todos podían ver que no era una persona que se enfadaba, que no estaba gritando, mostrando ese aspecto enfadado. Y que tenía esa perseverancia increíble. Y que es bueno ver faltas, ver el sufrimiento, hay injusticia, hay pobreza, pero eso no tiene por qué llevarte al enfado. A ver, son hechos el ver la pobreza, ver el racismo, ver el sexismo, pero de lo que se trata, como decía Martin Luther King, decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en esto? Eso es la compasión. Como su santidad dijo en una entrevista, a veces puede parecer que el enfado es muy efectivo, pero en realidad, como su santidad dice, cuando tu acción está impulsada por el apego, entonces no dura, te agotas. Pero si estás dirigida por la compasión y por el qué puedo hacer para ayudar, entonces eres más humilde, más paciente, más perseverante. Y entonces, a ver, va muy rápido. Bueno, la pobreza y la injusticia están ahí, sí, durante, aún es incontable. Tenemos que aprender a reconocerlo, trabajar con nuestra propia mente, trabajar cada día, trabajar con nuestro propio apego, con nuestra propia envidio, miedo, ansiedad, y eso es el resultado de la práctica. Cuando trabajas con todo eso, te da más valor, más coraje. Entonces, puedes ver el sufrimiento, no hay duda, y entonces ves el sufrimiento todavía de forma más profunda y te lleva a pensar, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Si contemplas el mundo y dices, wow, el sufrimiento es terrible, ¿qué puedo hacer sobre esto? No puedo hacer nada, entonces te agotas, te sobrepasa. Pero si puedes hacer una pequeña cosa para ayudar a un solo ser, eso te da coraje. Y en vez de estar enfadado, deprimido, o no puedo soportarlo, esto es muy difícil, entonces te vuelves loca con esos pensamientos. Lo único que haces es ver por la injusticia y demás, pero no tienes valor. Entonces, el coraje que intentas cultivar es ese coraje que te lleva a decir qué es lo que puedo hacer por los demás. Durante la pandemia había historias maravillosas de gente, de niños o de gente que estaban viendo el sufrimiento y en vez de estar abrumados por ello, por ese sufrimiento, decían, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar? Entonces, aunque fueran pequeñas cosas, que no va a cambiar el mundo de un día para otro, pero te da el coraje para empezar a ir más allá de tus límites, de tu ego, y ayudar aunque sea un solo ser, eso ya es fantástico. Y otro aspecto también es que cuanto menos apego y menos enfado tengas, tienes más valor y más paciencia, y la paciencia no es algo pasivo, la paciencia es una actitud valiente que contempla los problemas de frente, no se asusta, no los ignora, los ve como son, y entonces como que pacientemente y con perseverancia uno trabaja sobre esos problemas, de eso se trata la paciencia. La paciencia no es una actitud pasiva, la paciencia es una actitud valiente viendo los problemas como lo que son y entonces uno hace lo que puede. Y eso es, hasta ahí podemos llegar, y cuando vemos, y claro que el mundo no cambia de un día para otro, pero comprendiendo esto no te vas a desmoralizar, pero ahora si vemos el mundo desde la perspectiva del apego, tenemos toda esta idea idealista de que tiene que ser perfecto, pero eso no es realista. Cuanto menos apego, menos enfado, menos ansiedad, menos miedo, más valor, y entonces tu compasión puede ser más productiva y más estable. Desde un punto de vista budista, esa es la forma de ayudarte a ti. A ver, a ver, a menudo pensamos, me canso de estar trabajando tanto ayudando a otros, y es verdad, a veces tienes que ir a casa, descansar, que te den un masaje, dormir, descansar, eso está bien, pero no es suficiente. Si tú mantienes el enfado y tu cansancio, pues seguirá tu ansiedad creciendo y entonces no te ayudará. Pero si estás trabajando con tu mente y estás cuidándote de ti, entonces al día siguiente puedes continuar y continuar y perseverar. Y eso es lo que yo vi con Martin Luther King, él nunca abandonó durante años y años, no se desmoralizó, tenía gran creatividad, muchas ideas, mucha inspiración, y jamás se flipó, ni se enfadó con la gente. Y eso era muy poderoso debido a eso. Eso es algo que realmente puedo ver que era de gran beneficio. Esa es la esencia de la compasión que estamos hablando aquí. Y otro punto sobre la compasión. Compasión con sabiduría, por ejemplo, digamos que no sabes nada sobre la nutrición y ves que toda la gente, que esa gente como muy poco saludable, entonces cuando empiezas a conocer algo sobre la nutrición y sobre tu salud y empiezas a tener salud, entonces cuando contemplas el mundo, entonces puedes ver que la gente está sufriendo porque tienes esa sabiduría que te ayuda a poder ayudarles. Entonces tienes más valor. Cuando tienes la sabiduría, la sabiduría tiene que ver con saber cómo ayudar. La compasión es el deseo de ayudar, pero la sabiduría es la habilidad de saber cómo ayudar. Y eso viene de ser más constante, tener más claridad contigo mismo, ser más consciente y hacer tu práctica diaria. Eso va a reforzar tu habilidad para ser beneficioso para los demás. Por eso, bueno, entonces creo que ahora está bien ya dar paso a diferentes preguntas respecto a lo que se ha estado hablando, pues y así, pues nada, para compartir. Aquí alguien pregunta, a ver. Hay una pregunta en el chat y es de Sonia que dice, ¿cómo puedo desarrollar la sabiduría? Pues Sonia, justamente tenemos que saber qué quiere decir esto de la sabiduría. No es algo raro, no es raro. Hoy por hoy, el sufrimiento que tenemos, el Buda diría que está motivada por ese hambre continuo que está en nuestra mente, el apego. Es esa energía principal que siempre quieres algo más, nunca estar satisfecho. No soy bueno, no se lo siente bueno, el mundo no es lo suficientemente bueno. Esa especie de insatisfacción continua. Si tú estás insatisfecha, siempre estás buscando algo por ahí. Eso es apego. Y tiene muchas facetas. No es que simplemente que tengas hambre de pasteles o de tu novio, sino que quieres que las cosas sean de una forma y no de otra. Siempre estás insatisfecho. Y cuando estás insatisfecho y quieres otras cosas, cuando no lo obtienes o cuando las cosas no salen como tú quieres, y eso sucede mil veces al día, entonces te enfadas, te deprimes, estás ansioso. Entonces tenemos apego y aversión y eso sucede mil veces al día. Puede parecer muy simple, pero el análisis es profundo. Estas son las bases del propio sufrimiento. Y lo otro interesante es que como todos esos estados neuróticos de la mente, todos esos engaños, no solamente hacen que sufra, sino que causa que no podamos ver las cosas con claridad, sino que todo lo vemos con las lentes de nuestro apego o de aversión. No vemos las cosas con claridad y no tenemos sabiduría. Podemos ver todo sobre el filtro en nuestras propias necesidades, de nuestra actitud egocéntrica. Por eso necesitamos sabiduría. Y por eso de ahí la importancia de la meditación, de la práctica diaria, para ir debilitando todo esto. Y un resultado de esto es que entonces tendrás mayor satisfacción. Y otro resultado es que tendrás una mente más clara, más sabia, más conectada con el mundo externo. Y esto refuerza tu compasión, te hace estar más conectado y tener más coraje. Y esa es la esencia de la práctica budista. Esa sería la respuesta simple. Otra pregunta. Ah, bueno, aquí dice que muchas gracias, Sonia. A ver. Vale. Muchas gracias, Robina. Tengo muchas dificultades con la compasión. Y con la compasión activista, porque parece muy difícil cuando hablas con gente, con sus problemas y demás. Te empiezas a sentir como que es una carga muy pesada. Entonces yo particularmente encuentro que, o sea, cuando me regocijo de la gente, como por ejemplo Martin Luther King, o toda esta gente que trabaja en las diferentes organizaciones no gubernamentales, una forma de no sentir... Le pregunta, ¿cuál es la pregunta que me está diciendo? Y dice, bueno, ¿cuánto...? A ver. Y dice, yo estoy apegada... Vale, yo estoy apegada a esa sensación agradable del regocijo. A ver, ¿qué? ¿Cómo poder tener una compasión real? Bueno, el regocijo es algo muy poderoso. La compasión es una cosa. Es lo que experimentamos cuando vemos el sufrimiento. Es una respuesta muy específica. Compasión es lo que experimentamos cuando vemos que la gente sufre. Y hay muchos niveles de sufrimiento. Entonces, lo que se trata es fortalecer esa compasión que nos impulse a actuar. Y otra parte de la discusión es lo que tú estás descubriendo es que cuando ves a mucha gente en el mundo haciendo muchas cosas buenas para ayudar a la gente que sufre. Y lo que tú estás diciendo es que a ti te gusta regocijarte de lo bueno que hacen los demás. Eso es maravilloso, por supuesto hay que hacerlo. Pero es otra cualidad que por supuesto necesitamos tener y que va a hacer que te dé más coraje, más valor. Dice, bueno, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Y te da la inspiración de decir, vale, yo también quiero actuar así. Y regocijarse es algo muy bueno. Es regocijarse las cosas buenas que hacen el personal sanitario, los voluntarios en las diferentes organizaciones. Todo eso es una cualidad maravillosa que te puede ayudar a fortalecer tu compasión y a darte el valor para decir, bueno, pues yo también puedo hacer algo. Excelente, Leila. Un punto muy bueno. A ver, ahora Antonella. Antonella, a ver. Uf, qué mal se oye. A ver, se oye mal. Bueno, ahora ni se oye. Ah, vale. Va a hablar portugués. Está muy agradecida. Me llegan mucho al corazón. Soy enfermera. Y vivo con compasión todo el tiempo. Y a veces tengo la sensación que la compasión termina, que ya estoy cansada, que ya no tengo más compasión. Entonces, que me aconsejas, por favor, para que mi compasión pueda continuar fluyendo hacia el mundo. Y que nunca me sienta cansada. Entonces, bueno, como lo he dicho en portugués, ahora la van a traducir al inglés. Pero es que yo sepa lo que os he dicho. A ver, ¿dónde está el compañero? Ah, yes. A ver. Vale. Yo lo he entendido, pero tendría que ser el de portugués el que lo hable. A ver, ¿dónde está? Lo hemos길 a cambiar. What's the question? A ver. I know, what's the question in portugués? Can the portugués person tell me the question? Yeah, I know. He's on the English channel. He was just explaining the question. Okay, good. So can I hear it? She was saying that she's a, she's a nurse. Can you hear me okay? Ella es enfermera y se pregunta cómo puede, siente mucha compasión, pero le gustaría saber cómo desarrollarla. Bueno, la ha resumido mucho. Cómo desarrollar su compasión. Eso sí. Vale, que siente compasión, pero que a veces se cansa y dice, sí, es justamente lo que yo decía Antonella. Es lo que es descrito, que nos cansamos. Y eso es lo difícil, Antonella. El análisis que del Buda diría. La compasión, el amor, la bondad, la paciencia, la generosidad, el regocijo. Todo eso son cualidades virtuosas y todo eso no puede causar que nos agotemos. No pueden hacer que nos deprimamos. No puede hacer que suframos. Entonces tenemos que preguntarnos si en mi compasión de ayudar a los demás, ¿por qué me canso? Eso es porque, Antonella, todos somos igual. Pues porque estamos apegados, porque tenemos aversión, porque tenemos ansiedad. Esas son las causas del sufrimiento. Eso es por lo que yo me canso. Y eso es por lo que me deprimo. Esa es la parte dura. No sufrimos debido a la compasión, no. Sufrimos por esos estados infelices de la mente que todos tenemos. Y eso es por lo que digo que nos hace falta el área de la sabiduría. Trabajar con nuestra propia mente cuando vamos a trabajar y vemos a esta gente que sufre la ansiedad, que desea que... ...miserable. Eso es lo que hace que te exaustes. Y esto es la práctica de buddha, que no es fácil de hacer, pero es posible. Eso es por lo que necesitamos daily práctica. Y luego tienes que más corajos, Antonella, y ves el sufrimiento, y ves el sufrimiento, y ves lo que puedes, 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 y ves la siguiente día, y ves lo que puedes volver a trabajar de nuevo. Entonces, no es fácil, pero es posible, Antonella. ¿Es eso claro? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Dónde otras preguntas? También, Antonella. Y que, pues, se ha desactivado. Ahora me oís, perdonad. No sé desde cuándo no me habéis oído, pero no, que yo sepa, no he tocado nada. A ver, ahora luego la traduzco. A ver, Meida va a hacer una pregunta. ¿Cuál es la forma principal para eliminar el enfado en relación a la gente difícil a tu alrededor? Bueno, pues hay muchas cosas. Una poderosa. Y necesitamos el área, el ala de la sabiduría. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que tenemos apego y que tenemos enfado. Y cuando vemos a alguien con enfado o a otra persona difícil, el punto clave es que en vez de ver faltas enseguidas y permitir que eso nos enfade, una práctica poderosa es observas lo que hacen. Ve su enfado, ve sus dificultades. Y entonces te dices a ti, bueno, nos decimos, oh, yo reconozco eso. Reconozco que eso es enfado, tengo enfado. Reconozco que eso es arrogancia, tengo arregancia. Y entonces, gracias por mostrarme cómo no ser. No puedo dejar de enfatizar esto lo suficiente. Tenemos que ser conscientes e identificarlo antes de que surja el enfado, porque estamos todos en el mismo barco. Todos sabemos que todos tenemos enfado, apego, que hay gente muy difícil. Tenemos que reconocer que estamos todos en el mismo bote, es decir, con los mismos engaños. Por ejemplo, cuando yo veo las noticias, la política, es muy fácil enfadarte, pero lo primero que me digo es, hay enfado, hay envidia y hay arrogancia. Y entonces me digo, yo reconozco eso. Gracias por mostrarme cómo no ser. Si puedes practicar así, entonces tienes valor, tienes coraje y haces que ese enfado y esa dificultad haces que sea tu práctica, porque todos somos iguales. ¿Vale? Esa es mi respuesta. Vale. Y respecto a lo que decía antes, a ver. Y bueno, cuando conocemos bien nuestra mente, podemos ver cuánto daño nos produce el enfado. Y entonces podremos tener compasión para la persona, que es difícil. ¿Por qué? ¿A quién se están dañando? A ellos mismos. Y eso nunca lo vemos hasta comprender que nuestro enfado y nuestra envidia y nuestro apego nos está dañando a nosotros. Y esa es la primera enseñanza del Buda, pero no la podemos ver. No podemos ver de qué forma nuestros engaños nos dañan a nosotros mismos. Cuando empezamos a verlo, entonces estamos empezando a progresar. Y ese es el ala de la sabiduría y que se va a dar junto con el ala de la compasión. ¿Vale? A ver, ¿qué más? No sé si habéis podido escuchar la respuesta de antes, pero básicamente la mujer de antes hablaba de la compasión, que es enfermera y su compasión se agota. Y por eso Robina decía que había que reforzar el ala de la sabiduría, básicamente. Bueno, aquí ahora la pregunta es sobre la compasión hacia uno mismo. Parece que necesitamos compasión hacia nosotros para desarrollar compasión hacia los demás. ¿Puedes, por favor, explicar cómo funciona esto? Sí, lo que acabo de decir a Meida es la respuesta, pero el problema es que no escuchamos la palabra autocompasión. La compasión hacia uno en el budismo es ver tus propios engaños, ver tus propios apegos, ver tu propio enfado, ansiedad, ver tus celos o envidia, ver tu baja estima. Cuando puedes ver esto en tu mente y ves que eso es lo que hace que tú sufras y cuando ya estás harto de ese sufrimiento, entonces generas ese deseo de cambiar. Esa es la compasión hacia uno mismo, porque normalmente escuchamos, tengo enfado, tengo envidia, tengo apego. En vez de apego hacia uno mismo, lo que estás teniendo es enfado contigo mismo, te estás criticando y demás. Y eso es lo que tienes que cambiar, compasión hacia uno o autocompasión. Por supuesto, claro, cuidarse a uno mismo requiere saber que necesitamos un masaje, descansar, dormir, etcétera. Pero normalmente, a ver, pero lo que el budismo nos está diciendo es por qué nosotros sufrimos. Tener compasión hacia uno mismo significa ser consciente de que tienes esas características y estar harto del apego, etcétera, y trabajar para debilitar la baja estima, debilitar el enfado, debilitar el apego. Esa es la respuesta, pero es difícil, no solemos escucharlo. Esa sería la respuesta. Gracias. Sí, sí, sí. A ver, nosotros normalmente en Occidente hablamos de autocompasión, pero la forma de presentarlo del Buda, el primer estado de práctica nos está diciendo por qué sufrimos. Y todo lo que escuchamos son, cuando vemos que el Buda nos habla del sufrimiento, cuando el Buda dice sufrimos porque estoy enfado, no vemos, a ver, lo que lo vemos como una, o sea, cuando vemos, lo interpretamos como una crítica hacia nosotros mismos, cuando vemos nuestros engaños y demás. ¿Comprendes mi punto? Dice sí. Hay otra pregunta de Ceci, de Ceci Buzón. A ver, dice, ¿no necesitamos quizás tener una cierta insatisfacción con una situación para poder hacer algo para cambiar las cosas? Pues sí, claro. Dice, necesitamos analizar los diferentes conceptos y conocer los diferentes estados de mente. La insatisfacción, ¿cómo lo describe el Budismo? En el análisis budista de la mente hablamos que está basado en la neurosis, en el miedo, todos esos estados mentales negativos y también hay estados positivos, útiles, prácticos, beneficiosos. Eso en psicología no lo distinguimos así. El Buda utilizaría la palabra insatisfacción como ese hambre emocional, como ese pozo sin fondo que jamás se satisface y podemos verlo, podemos ver, es como ver siempre el vaso medio lleno. Y la cosa es, cuando empiezas a estar satisfecho con lo que eres, eso no significa que seas complaciente. Satisfecho con uno mismo no significa complaciente, sino que te das cuenta de, bueno, cuál es tu situación. Por ejemplo, si estás estudiando música y logras alcanzar el primer nivel, si eres neurótico no estarías satisfecho y dices, wow, solamente estoy en el nivel uno, solamente estoy en el nivel uno. Llegas al nivel dos y dices, oh, solo estoy en el nivel dos. Y así vas avanzando y estás en el 990 y dices, oh, solo estoy ahí. Y eso es porque hay continuamente una insatisfacción que nunca estás contento con tu progreso, nunca te regocijas con lo que estás haciendo, te sientes siempre insatisfecho. Y esa es la insatisfacción de la que nos habla el Buda. Pero si tienes una mente que disfruta de estar en ese nivel uno, en ese grado uno, estás satisfecho y entonces tienes coraje para seguir al nivel dos y entonces te sientes satisfecho cuando llegas. Es decir, te vas sintiendo satisfecho según vas progresando y sigues como con ese coraje para seguir progresando. Otra pregunta, ¿de quién? ¿Cómo distinguir entre humildad y baja estima? Es siempre importante en la psicología budista que no escuchamos porque, a ver, los aspectos neuróticos basados en el ego, en el miedo, esos estados mentales dolorosos y como estrechos o limitados, el apego, la envidia, la depresión. Todo eso lo reconocemos inmediatamente. Sabemos que son estados mentales terribles, muy restringidos, que no podemos ir más allá de nuestra nariz, nos sentimos estresados. Pero ahora tenemos esos estados mentales positivos, confianza en uno mismo, bondad, generosidad, humildad. Todos esos son cualidades virtuosas, no son limitadas, no están basadas en el ego, no son estrechas, no son dolorosas. Necesitamos distinguir, por ejemplo, un ejemplo típico sería apego y amor. Otro ejemplo sería confianza en uno mismo y humildad. El apego es como esa respuesta emocional de nunca es suficiente, querer siempre más, expectativas, manipular, control, posesividad. Todo eso tiene que ver con el apego. El amor es virtuoso, ve a la otra persona, quiere que la otra persona sea feliz. Es un estado mental completamente positivo. Y luego tenemos la confianza en uno mismo, que es estar satisfecho con lo que somos, he hecho un buen trabajo, estoy haciéndolo bien. Aunque estés en el grado 3, no importa, sabes que vas progresando, que estás trabajando y estás satisfecho con tu progreso, estás contento con lo que eres y quieres aprender más. Pero una autoestima baja, poca confianza en uno mismo, eso se puede confundir con la humildad. Porque una persona con confianza en sí mismo es humilde, porque aunque vea que otro es mejor que uno mismo, eso no te lleva a decir, oh, yo no soy bueno. Eso sería una baja estima de ti mismo. Baja estima es como la otra cara de la moneda de la arrogancia, realmente. O sea, si quieres ser mejor, pero si ves a alguien mejor que tú, piensas, oh, es mejor que yo, yo no soy nadie. Entonces, ahí baja, ambos aspectos, arrogancia y una baja estima son caras de la misma moneda. Entonces, confianza y humildad van juntas. La persona con confianza está complacida de ver a alguien que es mejor, que progrese mejor y pueden ser humildes porque están satisfechos en lo que son ellos mismos. Eso requiere el que lo analicemos bien y está basado en cómo el Buda nos habla de los estados mentales, neuróticos, basados en el ego y los estados virtuosos y estados prácticos de la mente. Son análisis muy específicos. Estas son teorías y necesitamos identificarlas en nosotros mismos. La baja estima de uno mismo es como la otra moneda de la arrogancia, porque es como quiero ser lo mejor y si alguien es mejor que tú, o cómo se atreve a ser mejor que yo. Entonces, yo no soy nadie y está muy vinculado con la arrogancia, pero si tú estás satisfecho con lo que tú eres, puedes ser humilde y puedes tener confianza en ti mismo. Son confianzas, pero el ego lo que quiere, el ego es algo muy tenso. Está basado en los intereses de uno y no ves con claridad a los demás, pero los estados mentales virtuosos tienen espacio, te conectan con los demás y puedes percibir correctamente a los demás. Esa sería la respuesta. No es fácil de ver. Muy bien. A ver. A ver quién más. Entonces, a ver ahora, ¿cómo puedo organizar una práctica diaria buena y eficiente para cambiar mi mente? Bueno, a ver. Empieza con cinco o diez minutos por la mañana. La clave es la disciplina y la constancia. Todos sabemos esto. Te despiertas por la mañana y lo primero que haces es darte cuenta que estás vivo, que no has muerto todavía. Parece broma, pero no es ninguna broma. Es un hecho porque todo es impermanente. Entonces, bueno, bueno, que voy a sacar, voy a tomar la esencia de este día. Pero en vez de levantar, decir, wow, de nuevo otro día, menudo rollo. Sino que con entusiasma te levantas de la cama, te vas al servicio, te limpias, te pones tu altar, te sientas, te tomas tu té y te sientas durante cinco minutos. Si no tienes una práctica ya, empiezas con cinco minutos, lees algunos textos inspiradores, haces cinco minutos de meditación y con eso es suficiente. Y sobre todo como aspirando a hacer lo mejor durante el día, observando tu palabra, tu pensamiento y tu acción, intentando no decir demasiadas tonterías o dañar a mucha gente, ser consciente y al final del día acabas con cinco minutos de práctica y te vas a la cama. Esa es la infraestructura de una buena práctica, pero sobre todo la disciplina. Cinco minutos cada día es mejor que una hora, un día y nada más y nada la semana siguiente. Y así, sobre esta marcha, pues va uno progresando en la práctica y luego cada uno va decidiendo cómo progresar en esa práctica. Esa es mi sugerencia. Y entonces puede llegar a ser muy profunda, ¿vale? Aquí hay otra pregunta, creo. A ver. Sí. From Beth, a ver. No le entiendo. O sea, en relación a... En relación... No le entendí bien la pregunta, perdona. A ver. O sea, cuando hablamos de lo que es la compasión hacia uno mismo, la autocompasión que hacemos en Occidente, requiere, o sea, la compasión requiere la sabiduría de conocerla propiamente. Si eres una persona común, tienes apego, tienes depresión, tienes ansiedad, baja estima, pero nuestro problema es que tan pronto decimos eso y empiezas diciendo, oh, yo soy una mala persona, tengo enfado, tengo apego, etcétera. Entonces te deprimes más y más. Eso es un análisis erróneo. Es totalmente un análisis equivocado. Tenemos que tener el coraje de reconocer que tenemos esos engaños, porque todos los tenemos. Por eso... Si estás viendo que todos están locos, pues bueno, y dices, vale, pues muchas gracias por mostrarme como no tengo que ser. Te das cuenta que tú también lo tienes. Si tú tienes compasión hacia ti, porque tú estás viendo tu enfado y el daño que eso te causa a ti, finalmente serás capaz de poder sentir compasión hacia alguien que se enfada, porque te das cuenta de que se dañan a sí mismo. A ver, pero es decir, lo primero que tienes que ver es cómo te dañas a ti, pero sin exagerar, diciendo, hoy soy muy mala persona y sentirte culpable, sino que das la bienvenida a poder ver tu propia mente y poder identificar el problema. O sea, porque si no identificas el problema, no identificas las soluciones. Ese es el punto por donde empezar. Reconocer los engaños, reconocer nuestras limitaciones. Y eso en nuestra cultura lo vemos como algo muy doloroso, porque lo interpretamos como que, oh, debo ser una mala persona. Es como cuando aprendes algo. O sea, si tú estás aprendiendo a tocar piano y no puedes reconocer tus errores, ¿cómo puedes aprender a tocar el piano? Tienes que tener el coraje para darte cuenta de que tienes errores al tocar el piano, para poder así aprender. Pero somos tan frágiles que no podemos pensar que no somos perfectos. Ese es nuestro problema, que no podemos pensar que tenemos errores. Y es así, los tenemos, pero no tenemos por qué exagerarlo. Pero cuando lo reconoces, ves que te produce sufrimiento. Y cuando ves que otros los tienen, te das cuenta de que los otros también sufren. Y entonces lo agradeces. Y entonces lo que surge es empatía hacia los demás. Y eso es un punto crucial para, o sea, reconocer los propios problemas o los propios engaños es un punto crucial. Dicen, no, yo no reconozco. Dicen, no, yo sí que me amo a mí mismo, me gusta a mí mismo, pero no sé lo que está diciendo. Dicen, creo que viene diciendo ya, dice, que no quiero que otra gente sea como yo. Dice, si a ti no te gusta la gente es porque hay enfado en tu mente. Y entonces difícilmente puedes, es algo esquizofrénico. Si tú tienes enfado no puedes decir que tú tienes bondad hacia ti mismo. Si tú eres bondadosa, compasiva, eres capaz de perdonar, entonces sí que puedes decir, yo me amo, yo me estimo a mí mismo. Pero tener enfado y decir, yo me estimo a mí mismo, eso es imposible. Creo que viene diciendo algo eso. Dice, a ver, dice un día había varias hormigas en el suelo de la cocina y... A ver, no sé qué historia está diciendo. No sé qué historia está diciendo, a ver. Es un sueño. Es un sueño porque ella estaba diciendo que veía hormigas en la cocina, pero que por la noche soñó que la reina de las hormigas estaba enfadada con ella. Y ella dice, bueno, si tú has salvado hormigas, la reina de las hormigas tiene que estar contenta contigo. La sabiduría que habla el Buda es que podemos erradicar los engaños, podemos desarrollar la concentración, podemos realizar la vacuidad. Y entonces tener una sabiduría increíble, poder ver la mente de los demás con total claridad. Podemos ver el pasado, el futuro. Pensamos que ese nivel de sabiduría no es posible, pero en el budismo sí que se habla. Entonces, con ese nivel de sabiduría tenemos la habilidad de saber ayudar, pero tenemos una comprensión muy limitada y entonces a veces, pues bueno, tenemos compasión, pero no sabiduría. Entonces es un desastre a veces. Pero en general, salvar a los seres es algo maravilloso. Es como si salvas, por ejemplo, a alguien que se está... O a alguien que se está... A ver, a por ejemplo, si a lo mejor estás pensando que salvas a alguien de algún insecto del agua y luego cae en el fuego, piensas, oh, no he hecho la decisión adecuada. En realidad necesitamos, pues, compasión y sabiduría. Y algo más que está diciendo que se me pierde. Por ejemplo, si la madre le dice al niño, no tomes tanto chocolate, y se lo dice dos veces, tres veces, cuatro veces, y entonces finalmente la madre le dice, ya se acabó con el chocolate, vete a la habitación. Y el niño puede pensar, oh, mi mamá está enfadada conmigo. No, eso es un verdadero amor. Pero la cosa es que no tenemos suficiente sabiduría y normalmente estamos como gobernados por el apego. Necesitamos más sabiduría y eso solo viene cuando trabajamos con ella. A ver, otra. Rose, a ver dónde está Rose. ¿Qué podías decir? ¿De qué? Bueno, dice que, por ejemplo, en UK, en Inglaterra, dice que hay mucha gente que piensa que la democracia no es muy buena y no sé qué pregunta está haciendo Rose. A ver, no entiendo, dice que no entiendo tu pregunta. Por favor, haz otra vez la pregunta. A ver, ahí está. Dice, en nuestro gobierno en Inglaterra, hay mucha gente que dice, es muy idealista y quieren… A ver, a ver, a ver… A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, cuando ves un poco la situación política dices, bueno, solo puedo trabajar conmigo mismo y ya está. Algo así que creo que está diciendo, no sé. A ver, vivimos en un mundo con partidos políticos que parece que gobiernan, pero en cierta forma, Rose, honestamente, piensa, si nunca tuviéramos un iPad, un periódico y vivas en tu pequeño apartamento en Londres o donde quiera que vivas, tienes tu propia realidad ahí. Vas a la tienda, compras tu comida, hablas con los vecinos. En general, la política son teorías, teorías, teorías. Al final, todo lo que podemos hacer es nuestra práctica interior, como decimos, tener una práctica cada día, comprender lo que es la compasión, comprenderla propiamente, comprender el enfado, trabajar con uno mismo, ser amable con las hormigas, con los perros, con los vecinos. Eso es todo lo que podemos hacer. Y si quieres ser de un partido político con muchos otros, pues bueno, podrías, pero eso es como es el mundo. Las voces de los partidos políticos no necesariamente significan que están cambiando tu vida. No necesariamente tiene por qué tener un impacto en tu vida. Por supuesto, los partidos políticos pueden destruir países, pero todo lo que podemos hacer, ya sea que estemos en Rusia, Ucrania o Londres, todo lo que podemos hacer es tener nuestra práctica personal, una buena ética, una práctica, pues eso, de hacer lo que uno puede. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a quién le importaba antes a lo mejor los precios de la leche y ahora necesitan agua. Perdonad, no sé, va muy rápida. A ver, es decir, que tenemos que ir viendo con nuestros propios dramas y nuestras neurosis. Necesitamos una práctica estable que nos capacite para sobrellevar lo que quiera que sea que el mundo nos esté presentando. Bueno, la mitad de la respuesta no nos la he podido traducir, ¿vale? Me acuerdo de una ocasión en Washington, cuando yo llevaba el proyecto de las prisiones, había una conferencia en Washington de un grupo interreligioso que estaban harto con los cristianos fundamentalistas, ¿comprendéis? Y era muy humilde porque unos pocos pequeños, había mus islámicos, unos budistas, unos cristianos, cada uno estaba haciendo pequeñas cosas, ayudando a diferentes grupos de personas. Cada uno de ellos hacía lo que podía en diferentes áreas y eso es lo mejor que podemos hacer. Es decir, estar contento con la ayuda que uno pueda prestar en su círculo. A ver, ¿qué más? Dice, la mejor forma de practicar la paciencia con la familia a tu alrededor que se está todo el rato quejándose de ti. Bueno, la punto clave es, cierra, echa la cremallera a tu boca. Dice, parece arruir y simple, pero la verdadera práctica, como la masopa y la maya se dice, en ser tu propio terapeuta, no te preocupes. Es decir, cierra tu boca cuando estés con la familia y así no creas más problemas. Luego vas a casa y puedes hacer lo que quieras con el cojín, pero en lo que estés con la familia, cierra tu boca porque sabes que vas a estar con ellos. Toma el voto firme de que no vas a decir una palabra neurótica, vas a intentar estar ahí, dejar que digan lo que quieran, escuchar sus historias y simplemente estar ahí amable y tranquilo. Ese es lo mejor, ¿vale? A ver. A ver, dices, entonces lo que estás diciendo es que de lo que se trata de hacer pequeñas buenas cosas. Dice, por supuesto, claro que sí. Claro, no podemos pensar solo en grandes ideas, tenemos que empezar con pequeñas cosas. Eso es lo que digo. Cuando vemos el sufrimiento, como por ejemplo Rose decía, nos abruma. Pero si tú puedes hacer una pequeña cosa al vecino, una pequeña cosa a un perro, aunque solamente es una persona, pero tú te estás, eso te da un cierto coraje porque has ido más allá de ti para poder ayudar a un solo ser. Entonces, estás desatisfecho con eso, si luego puedes dos y luego podrás tres. Uno puede tener grandes ideas como de lo que hablan los políticos, pero eso es una broma. Tienes que empezar donde estás, contigo, con tu marido, con tus hijos, con el vecino y con las cucarachas. Ok, y estar satisfecho con eso. Y así podrás ir creciendo. A ver. Wow. Aquí una compañera de Paula que dice, en Río de Janeiro vivimos en un contraste, en una diferencia social continua. Entonces, incluso tener compasión y ayudar a la gente que te rodea, sabes que no es suficiente. Muchas gracias, me ayuda, la gratitud me ayuda a pareciar lo que tengo, pero siempre es triste saber que no tengo lo suficiente para ayudar o algo así. Creo que dice, me siento feliz y gratificada por lo que tengo en mi vida, pero todavía me siento triste de no poder hacer más, creo que está diciendo. Suena duro de oír. Está bien sentirse triste, pero transforma esa tristeza. Esa tristeza no tiene que ir a la depresión. Porque a veces puede, porque en un momento determinado uno se puede sentir tan, puede, uno puede pensar, sentirse culpable de que todo te vaya bien y los demás no tanto. Pero entonces de lo que se trata es que la ironía es que necesitas sentirte satisfecho para poder ayudar a otros, porque entonces podrás hacer como Martin Luther King, ¿qué puedo hacer para ayudar a los demás? Tú no puedes hacer que todo el sufrimiento de los seres desaparezca. Ese es de donde viene tu propio apego. Nuestro apego, y es difícil de verlo, es que quiere que todo sea maravilloso. Y que te sientas bien contigo mismo, fenomenal, pero que todo el mundo además se sienta bien contigo, pero no. Siempre va a haber sufrimiento. Donde quieres que mires alrededor en tu planeta vas a encontrar sufrimiento. Y tienes que estar satisfecha contigo mismo. Pero entonces piensa y comprende por qué hay sufrimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y eso no te hundirá por ver el sufrimiento del mundo. Y esa es donde la compresión del karma te ayudará. A ver. Pero a veces no tenemos una respuesta de por qué hay tu sufrimiento, por qué se da esa guerra con Ucrania, por qué está sucediendo esto y demás. Entonces, cuando no tenemos las respuestas, nos confundimos y nos sentimos deprimidos. Pero si tenemos la comprensión budista del karma, que nos explica por qué la gente es feliz, por qué la gente sufre, e intentas aplicar esa comprensión en tu vida diaria, utilizando tu análisis para explicar, comprender la vida de los otros, entonces ahí puede fortalecerse la compasión. El Dalai Lama es un buen ejemplo. Durante 70 años, no ha dejado durante un día, nunca ha abandonado. Intentar hacer que todo sea mejor. ¿Por qué tiene esa perseverancia? Porque él puede ver perfectamente, mucho mejor que nosotros, el sufrimiento, pero sin embargo, él ha abandonado el apego, el ha abandonado el enfado, el ha abandonado los miedos, el ha abandonado su ego. Ese es el análisis budista y es posible. Entonces, su compasión y su perseverancia son tremendas. Él ve el sufrimiento, su compasión es increíble, pero eso no le hunde hacia abajo y podemos aprender de él. Y ese es el beneficio del ala de la sabiduría. Nosotros no sufrimos, porque vemos el sufrimiento, sufrimos porque tenemos apego, que quiere que todo sea maravilloso y tenemos aversión o depresión que a menudo se manifiesta como tristeza y que nos hace sentirnos desesperanzados. Ese es el análisis en el budismo, es algo muy sutil. A ver, dice que ya parece que estamos acabando. A ver otra, dice, mucho activismo en la sociedad civil, en Kenia, por ejemplo, es reactivo. ¿Cómo puede efectivamente practicar el activismo con un impacto positivo? Bueno, pues tienes que ver... En realidad estamos hablando de todo lo mismo, hacer hasta donde uno pueda, hacer lo que puedas. Alguna gente tiene el karma de hacer muchas cosas. Puedes organizar organizaciones, puede ser como Bill Gates, que tiene billones de dólares, en diferentes ONGs. Si puedes, hazlo. Pero si solo puedes hacer una sola cosa, pues hazlo. Y ser humilde, pero optimista. Y hacer lo que uno pueda. Es la misma respuesta. Si hay organizaciones, y ves que son algo útil, maravilloso, incluso aunque des un dólar al año, para ayudar, pues ya es algo. Tener entusiasmo, optimismo de que puedes hacer algo. Cualquier pequeña cosa que hagas, cuenta. Y por supuesto, si ves que la organización no es útil, pues no estás en ella. Creo que dice algo así. Guau. Bueno, todos nosotros tenemos que ser preservantes, tener nuestra propia práctica, tener menos apego, menos ansiosos, y eso nos hace ser más optimistas, tener más valor, sentirnos más satisfechos, más realizados, más productivos, en nuestro ala de la compasión. Pero como es durante el Dalai Lama, vemos el sufrimiento, no esperamos que vaya a acabar de un día para otro, pero uno persevera. Y esa es la clave del éxito. Que por estos méritos, la bodichita que no ha nacido pueda hacer crecer y la que ya ha nacido pueda aumentar más y más sin nunca degenerar. Bueno, que la compasión crezca y crezca en el corazón de todos. ¿Vale? Venga, chicas, muchas gracias a todos. Gracias a Robina. Gracias. 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 Gracias.